Soy el Hijo del Santo, luchador y profesor. El Hijo del Santo regresa a la pantalla grande para contarnos cómo fue vivir al lado de uno de los íconos de México. Una serie de imágenes y de testimonios del Hijo del Santo, del propio Santo, de personajes como el licenciado Jacobo Zaludovsky. Hay testimonios de muchas personas alrededor de la vida del Hijo del Santo y del Santo. Desmiento a muchas leyendas urbanas o muchos mitos como este de que el santo se quitó la máscara ante las cámaras de contrapunto, con el licenciado Jacobo Zaludovsky, porque el santo nunca se quitó la máscara, únicamente se la levantó por un segundo, pero congelaron la imagen. En la película, el Hijo del Santo expone los problemas a los que se ha enfrentado, como vetos por parte de las empresas. Te ventan las empresas de lucha libre, que es una discriminación porque te quitan de alguna manera tu trabajo. Y casi te dicen, a ver dónde luchas, porque aquí no luchas. A los luchadores de las empresas les prohibían luchar conmigo. Desde esos momentos que para mí fueron difíciles y tuve que buscar otras opciones, hasta momentos de mi vida personal, como la muerte de mi madre cuando yo era muy jovencito, después, dos años después de la muerte de mi mamá, la muerte de mi padre. Hola, soy el Hijo del Santo y estoy muy contento de compartir con todos ustedes el estreno de la película El Hombre detrás de la Máscara, que se estrenará el próximo 18 de octubre a nivel nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!